Como que yo aquí, ¿no? ¡Hola! Antes que nada, queríamos agradecerles por todo el apoyo que le dieron al video pasado. La verdad es que fue una locura y también por todos los comentarios bonitos que nos dejan. Sí, sí, aunque solo fue un video así de presentación, un video muy cortito de hecho, ustedes fueron allá y nos apoyaron y esto sí vale mucho para nosotros. Y esto solamente nos motiva, pues, a seguir creando contenido, pues, para compartirlo con todos ustedes. Bueno, tú dices eso de la música romántica. Romántica. Y ahora, amorcito, con el poder de la edición, metemos música romántica. Antes de empezar este video, queremos decirles que esto no es solo una historia de amor. Es un video, pensamos nosotros, de esperanza también. Sí. Bueno, mi esposito. Tú tienes el micrófono. ¿De qué se trata este video? A ver, es una historia que nos gusta muchísimo contarla. Se me olvidó. Ya, perdón. Olvidó su propia historia. Sí, perdón, perdón, ¿verdad? No. Muchos de ustedes, a través de nuestra cuenta de Instagram, que se las dejamos por aquí, ya sé dónde ponerlo, nos han preguntado cómo nos conocimos. Sí, es que creo que este va a ser mi video favorito de este mes. Sí, es una historia que nos gusta mucho contarla, pero va a ser la primera vez que lo haremos con ambas versiones. ¡Juntos! Déjate ir como gorda y en topogán. Cuéntanos. Nos conocimos en 2017, en la boda de mi hermano. ¿Dónde? Yo fui fotógrafa. Y yo, no, yo no. Mi hermano. Platicando con mi hermano, él me enseñó una foto de mi esposita. Y yo, desde ese momento, dije, no manches, es muy bonito. Y yo ni idea que a más de mis 10 mil kilómetros de distancia, se estaba hablando sobre mí. ¡Qué cosa, ¿verdad? Pero el tema es que en ese momento, mi hermano me dijo que tenía novia. Y yo en ese momento, 20 mil. Llega el día de la boda, llegamos a la iglesia, y ahí es donde la veo por primera vez. Nosotros hoy en día, nos estábamos... Imagínense, en ese día, hace 5 años, en una iglesia, a 3, 4 pasos de uno del otro, estaba el amor de nuestra vida. Y eso fue todo ese día. Porque durante la misa, durante la fiesta, no platicamos absolutamente nada. Cada quien estaba en lo suyo, ella en lo suyo, yo en lo mío, y se acabó. Al final, cuando ya nos estamos despidiendo de todos, porque ya terminó la fiesta, yo me acerco con ella y le doy un abrazo. Y a ver, mi espósito, como el mexicano que es, pero que sepan que aquí en Rumanía, de que un desconocido te dé así un abrazo cuando te despide, no es para nada común. Entonces, cuando mi espósito me abrazó, para mí fue así de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y la verdad es que, al menos para nosotros, en México, es muy normal saludar o despedirte de alguien, pues dándole un abrazo. Aquí solo, pues, como que das la mano o máximo, sí, o máximo, das un besito así en el cachete o... Pero eso es todo. Un abrazo ya es otro nivel, eh. Esto fue en 2017 y ya está. Creo que solamente después de la boda la empecé a seguir en Instagram, pero hasta ahí. Lo que pasó en 2017 se queda ya y ahorita saltamos hasta en 2019. En septiembre, para ser exactos, en donde yo una mañana despierto, agarro mi teléfono y en Instagram veo una historia de mi esposita. Y algo que yo siempre he dicho es que mi esposita tiene una sonrisa muy hermosa. Y no pude evitar reaccionarle a esa historia. Bueno, yo justo en ese momento cuando mi esposito me reaccionó a esa historia, estaba en el medio de la calle, prácticamente. Y todo el mundo alrededor mío estaba caminando en todas las partes. Pero en el momento cuando, pues, el esposito me reaccionó a esa historia, yo simplemente me paré en un lugar y para... O sea, para mí parecía que toda la tierra se paró en ese lugar. Y empecé a sonreír, simplemente. Y también le respondí con esto. Cuando yo leo ese mensaje, yo leo hi hi, porque en español sería hola hola. Entonces yo pienso que me está saludando y digo, ah, ¿le voy a responder? Y le respondí diciéndole que mi familia y yo teníamos planeado un viaje para diciembre y que sería lindo podernos ver. Ahora, uno, por supuesto, que dice, pues, es hi hi, ¿no? No puede ser otra cosa. Pero en rumano, hi hi no existe. Esto viene de inglés. Lo que en rumano sí existe es el hi hi, que es prácticamente, pues, una risa así muy cute de hi hi. A partir de ahí empezamos a platicar por mensajes, por notas de voz, pero todavía no nos veíamos. Podrán preguntarse en qué idioma hablábamos. Pues gracias a Dios que mi esposita sabe español. Porque al inicio empezamos hablando en inglés y poco a poco, pues, empezamos a hablar en español. Sí, es que yo, gracias a las novelas mexicanas, sabía y aprendía español. Pero poco a poquito agarré la confianza de ya hablarlo con mi esposita. Un mes después de empezar a platicar por mensajes, tuvimos nuestra primer videollamada. Por aquí también les dejamos un pequeño pedacito. Y a partir de ese día, yo creo que hicimos videollamada todos los días. Prácticamente ya no dejamos de hablar ni siquiera un día. Todos los días hacíamos nuestro ratito de videollamada para podernos ver. Nos pusimos pesados, ¿eh? Todos los días hablando. En algún momento yo le platiqué a mi esposita que en diciembre de ese año mi familia y yo teníamos planeado ir a Rumanía y tener un viaje, pues, por algunas ciudades de aquí. Y la invité a venir con nosotros. Y ahora imagínense un chico del otro lado del mundo invitarme a mí y pasar una vacación con su familia mientras mi familia todavía no lo conocía frente a frente. Era un paso muy grande. Muy grande. Y bueno, llega diciembre de 2019. Mi familia y yo viajamos a Rumanía. Y ya en estos tres meses que llevamos platicando, ya estábamos en plan romántico. No éramos pareja oficial, novios oficiales. Porque, a ver, eso había que pedírselo de frente. Sí, y era un requisito justo y necesario. Y mi primer pensamiento fue de qué dirán mis papás. Porque, a ver, hablar con una persona del otro lado del mundo no es lo más normal. No es la relación típica que, pues, los papás se imaginan, ¿no? Y entonces, la primera que se enteró sobre todo esto fue mi hermana. Que, la verdad, tuve mucho miedo de decirle. Porque estaba pensando yo, ay, es que me va a decir que estoy loca, que qué es en mi cabeza. Pero la reacción de mi hermana fue de, no manches, qué padre. La próxima que se enteró fue mi mamá. Yo le enseñé a mi mamá una foto de Gio. La reacción de mi mamá fue de, a ver, es guapo, pero vamos a ver cómo van las cosas. Antes de llegar a Rumanía, mi familia y yo nos quedamos un par de días en Budapest. Que está relativamente cerca de Horadia, que es donde vivía mi esposita. Y el plan era que mi hermano y Dana fueran por nosotros a Budapest. Y después de ahí, regresar juntos. Pero, aquí se viene la primera sorpresa. Yo no sabía si Julia iba a ir con mi hermano y Dana a recogernos a Budapest. Días antes, ella me había dicho que no podía porque no tenía pasaporte. Y en mi cabeza tenía mucho sentido que no pudiera salir de Rumanía. Pero, es la Unión Europea y sí se puede. Y yo esperaba realmente que él no se dé cuenta o ni siquiera lo piensa que me voy a ir con ellos. Para que realmente sea una sorpresa. Y aquí está, como ha salido. Yo de verdad viví algo muy especial con mi esposita. Porque era la primera vez que nos veíamos en persona, siendo pareja. Y yo ese día sentí como si llevara mucho tiempo conociéndola. Sí, y yo creo que esto pasa realmente cuando encuentras el amor de tu vida. Te sientes tan cómodo como si lo conoces desde siempre. Y una vez, después de ese encuentro que tuvimos, nos fuimos a comer todos en familia al New York Café, ahí mismo en Budapest. Es que qué bonito son así, que todos en familia. Sí. Y fue ahí donde le pedí formalmente que fuera mi novia. Y por aquí también les dejamos una fotito de ese momento. Fue el primer sí que nos traió aquí. Después de estar ese día en Budapest, regresamos en la noche a Oradia. Y el 24 de diciembre, ella lo iba a pasar con su familia y yo con la mía. Pero ya teníamos en plan de encontrarnos todos en 25 de diciembre. Tanto su familia como la mía, pues para que nos conociéramos todos. Sobre todo para que su familia tuviera la confianza de al menos conocer a las personas con las que iba a dejar ir a su hija. Antes, con un periodo de vernos planeando todo esto, mi familia se estaba preparando para recibir a la familia de Gio. Y como los romanos son así muy hospitalieros... ¿Hospitalarios? Ah, eso. Mi mamá quería que todo sea muy bonito, que sea comida tradicional. Entonces, la casa de mis papás durante dos semanas fue como una casa de hormigas. Todos trabajando por todos lados. Sí, todos trabajando por todos los lados. Pero es que valió todo la pena. Por fin se llega el 25 de diciembre, que es cuando las familias se van a conocer. Y yo ese día, yo era el hombre más confiado sobre la faz de la tierra. Había practicado incluso algunas frases en rumano. Ya lo tenía todo perfectamente planeado hasta el momento en que puse un pie en la casa. Se me olvidó todo y creo que jamás había estado más nervioso que ese día. Ni siquiera creo que me abrazaste. Sí, no, se me olvidó, se me olvidó darte un beso de hola y me fui directo al baño, creo. Sí. Fue un día muy especial porque su familia no habla español, mi familia no habla rumano. Y a pesar de eso estuvimos, yo creo que como unas tres, cuatro horas conviviendo. Obviamente, mi esposita nos ayudaba a traducir, pero sin hablar el mismo idioma, fue una convivencia muy, muy, muy bonita. La verdad, yo en ningún momento sentí que el idioma fue como una barrera que no se puede superar, ¿no? Superar. Porque, no sé, es que todavía estaban conviviendo con todos. Por supuesto que, pues, teníamos que traducir, pero en ningún momento fue algo así incómodo. Ya al final del día, cuando nos despedimos, yo recuerdo muy bien que tomé la mano de mamá Julie, que es su mamá. Y le dije que, pues, que yo le iba a cuidar en el viaje y que le iba a regresar sana y sana. Y, obviamente, me ayudó a traducirlo porque no me lo sabía en rumano. Y mi mamá siempre se va a acordar de ese momento y fue un momento muy importante para ella. Cuando Gio agarró su mano, la miró en sus ojos y le dijo todas estas cosas. Hasta que me acuerdo que la llevó un poquito la emoción cuando, cuando hubo este momento. Y mi mamá lo guardó ese momento para siempre. Y después de la visita de, pues, de la familia de Gio en nuestra casa, por supuesto que mis papás fueron de acuerdo. Y, ¡wup! ¡Ahí vamos! ¡En el viaje! Y aquí fue donde empieza ese viaje que tuvimos en diciembre. Que fue un viaje muy bonito, que por aquí les dejaremos también algunas fotitos del viaje. Y fue en Brashov, en esta habitación, que también les dejamos por aquí fotito, en donde por primera vez platicamos, mi esposita y yo, el tema de casarnos. Uno puede decir que, a ver, es muy rápido para hablar sobre este tipo de temas. Pero yo siempre soñé a alguien que sea realmente comprometido con ese tema. Y no, o sea, cuando yo me habló sobre esto, no me asusté. Realmente estuve muy, muy contenta que por fin siento que encontré a esa persona, a esa persona, que, pues, quiere esto, como yo también lo quiero. La verdad, al principio sí me costó un poquito de trabajo, pues, por los nervios. Sacar el tema, platicarlo con mi esposita. Pero una vez que lo empezamos a hablar y que en ese momento hicimos como un click, en que los dos buscábamos lo mismo, los dos queríamos lo mismo, y nos sentíamos tan bien el uno con el otro, que el tema se dio, en lugar de ser algo complicado, se dio algo muy natural y bonito. Y llegamos al fin del viaje, en donde, pues, ya estábamos en el aeropuerto. Y aquí les dejamos la última foto que tenemos de ese día, en donde nos despedíamos con la ilusión de vernos muy pronto, pero sin saber que llegaría una pandemia que nos tendría separados por más de un año y medio. La verdad, mucha gente tenía mucha desconfianza con nuestra relación. No creían que esto sería algo que va a durar. Pero, ahorita les voy a decir que pensó mi mamá desde un inicio que vio a Gio. Después de llegar a mi casa, pues, claro, que quería compartir con mis papás opiniones y saber realmente qué opinan sobre ese reencuentro. Y mi mamá me dijo así, yo no quise decirte desde un inicio lo que realmente sentí yo como mamá, porque, pues, no sabía dónde va a llegar esta relación. Pero me dijo, yo, en el momento que me enseñaste la foto de Gio, sentí que él es para ti. Entonces, le dije a mi mamá sobre el hecho de que en Brasov si hablamos que nos queremos casar, y para mi mamá y para mis papás, para mi familia, no fue para nada algo de, wow, están locos. No puede ser, es muy rápido. No, de hecho fue algo muy natural. Y la verdad entendemos que para muchas personas puedan tener desconfianza en una relación en la que, pues, nos conocemos desde hace muy poco tiempo. Pero algo que yo siempre le dije a las personas a las que les platicaba sobre Julia era que cuando realmente encuentras a esa persona, simplemente lo sientes. Y yo, desde el momento en el que conocí a Julia y nos empezamos a conocer cada vez más, supe que ella era la indicada. Es que es algo que no podemos explicar. Simplemente cuando lo van a encontrar, lo van a sentir. Y ya para otro video, queremos también compartir con ustedes cómo fue que mi esposita y yo logramos sobrellevar una relación a distancia de un año y medio. Idealmente, esperemos que este video fue un video que les dé la esperanza de que el amor verdadero sí existe. Y que pueden encontrarlo cuando menos se lo esperan y donde menos se lo esperen. Que sea a dos o tres pasos o a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y gracias por llegar aquí hasta el final del video. Esperemos que nuestra historia les haya gustado tanto como nosotros. Y pues nos veremos muy pronto, amorcita. Ya. Bueno, ya vamos a poder.